El otro tiburón no se ve, es canívoro, el avalto sepa. ¿Cómo es? Es canívoro. ¿Y este cómo se llama? Es Tincantrocosaurio. Me parece que estás inventando. Es Tincantrocosaurio. Mirá cómo mueve la boca y habla. ¡Hola! 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 ¿No habla? No habla. No habla. Tengo un café. Me lo voy a buscar y ya vengo. ¿Está bien? ¿Me esperás acá? Ahí vengo, eh. Mirá qué café. ¿El café te muestro? Sí. ¿Me sentamos ahí a tomarlo? Sí. Dale. Pasá por ahí, dale. Pero... ¡Dale que no paso! Yo sí no paso. Ahí estamos. Sentate acá. Mirá, te quedó un dinosaurio ahí. ¿Qué es? Un flat town. Un flat. Un flat. No. ¿A vos te gusta? ¿A vos te gusta? Te amo, hijo. Está liquísimo. Te amo, hijo hermoso. ¿Vos me amás a mí? Es con uva, con choco, con choco, con chuma. ¿Vos me amás a mí? Sí. ¿Me das un beso? Te amo. Te mandé. Te amo, hijo. El café. Esperá. Esperá, esperá, esperá. Te vas a volcar. Nah, sos muy vago. Esperá, esperá, esperá. Me vas a tirar todo. Esperá. Tomá. ¿Es muy rico? ¿Cómo se llama? Café. ¿Café con qué? Con leche. Es riquísimo. Esperá, esperá, esperá. Me lo vas a tomar todo, loco. ¿Quién está ahí en esa ventana? Pero me lo vas a tomar todo, esperá. Loco del café. Bigotón. ¿Quién está en la ventana ahí, mamá? Me tiré a los glicitos de luz. Ahora vamos a hacer una investigación. Es riquitos de luz. ¿Eh? Esperá. Ya, ya, ya. Me lo querés tomar todo. Te amo, campeón. Es mi lente más filoso. Yo no tengo los lentes muy filosos. Yo sí. Porque yo no soy dinosaurio. ¿Vos sí? No.